¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Ahora esa Es que si no miras ¡Bien! Ya estoy mirando ¡Bien! ¡Te falta una! ¡Te falta una! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! Y juega con su muñeco Lo que pasa es que mira La llevo con un Con un bote de melocotona almíbar Que pesa Porque si no se le vence Como todavía ya no anda Anda sola pero muy poco Pasos sueltos Se cansan muy rápido Entonces ella se cree que es como el andador Y Y se le vence Entonces pues Así andamos Lo que pasa es que al final Yo que sé Se va a estropear la bolsa Y eso Al final se la va a acabar rompiendo Porque va arrastrando prácticamente Pero bueno Que lo utilice Y mejor Yo siempre he sido de las que he pensado Que si las cosas se rompen de usarlas Es mejor que si se quedan ahí tiradas Nuevas Es mejor Es mejor Que las use Que las disfrute Todo lo que pueda Que no que luego se le quede Nuevo Y no lo haya utilizado Y nada Cuchufletillez Eh Voy a estar aquí un ratito con ella No sé Hasta que se case Pero como mucho media hora Porque he quedado con mis abuelos Que Que vamos a ir al centro comercial Que quería mirar ellos una cosa Y hoy ha trabajado Jonathan Todo el día Con esto de las Vacaciones de navidad No le están dando al pobre Mucho Tiempo libre Y Le están exprimiendo un poco al máximo Menos mal Que luego se lo devuelven en horas extras Y Y bueno Pues después de las vacaciones Disfrutaremos también de sus Vacaciones de navidad Que a él no se las darán hasta febrero o así Venga Vamos Vamos Y eso Y nada Y nada Pues para no estar sola Como no va a llegar hasta las 11 de la noche O cosa así Pues por lo menos está ahí Con mis abuelos Dando un paseo Y yo pues sé Que si no en casa Todo el día es un poco aburrido Con el El bloque este Que es que no lo suelta de verdad O sea Tiene una obsesión con este bloque Y siempre lo coge del mismo color Y nunca lo suelta Venga ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se queda el muñeco! ¡Corre! ¡Talí uno! Las que sois mamás así Pues desde hace poco Como yo Desde hace un añito O así O incluso menos ¿No os pasa que es como que volvéis a vivir vuestra segunda infancia? Os hace ilusión abrir regalos Ver juguetes Yo que sé de todo O sea Yo ahora por ejemplo Cuando juega con la muñequita Es que la veo y digo Y yo también juego Que yo también soy muy Tengo mi lado infantil Y creo que tampoco hay que Hay que perderlo nunca Que eso también pues Tu lado infantil siempre lo tienes que tener ahí Y bueno chicas Siento mis pintas Pero de verdad Hoy no me apetecía nada maquillarme Encima tenía como la cara súper De estos días que me he maquillado demasiado Y yo no soy mucho de maquillarme Me están volviendo a salir granitos Aparte de que Dentro de nada me tiene que Bajar Mi querida amiga Así que estaba No sé No me apetecía nada Nada Me están saliendo un montón de granitos Y no me apetecía nada Así que bueno Venga mi amor Vámonos un poco A casa ya Si dice que te vayas tú Pues hemos venido Mi abuela que está por ahí Que realmente no quiere pasar Te da vergüenza Dice que luego se ve muy rara Y bueno pues eso que Hemos venido al centro comercial Que mi abuela venía no sé qué Y bueno Al final la peque ha pillado Una bata Y un pijama Y es que estaba la segunda unidad al 70% Pero en todo O sea Te podías llevar ¿Has salido por...? Sí El pijama Valía 9,99 Y ha salido por 3 euros O sea que estaba súper bien Y la batata O sea también estaba súper barata Para lo buena que era Así que... Muy bien Y nada Luego os lo enseñaré Así que nada Y aquí están con un cantajuegos y eso Pero es para mayores Están ahí haciendo también con globos y tal cositas Que suelen poner aquí los fines de semana Y ahora con que es navidad pues ponen aquí hay payasos también Hay un montón de cosas Hay un montón de gente hoy Y nada pues ya Nos vamos a ir para casa Y ahora hay mucho más que hacer ¡Vamos! 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 Bueno, cuchufletillas os voy a enseñar rápidamente Las cositas que hemos comprado a Martina en el Carrefour esto es lo que os comentaba mi abuela que había la segunda unidad al 70% y ella le ha cogido estas dos cosas había en pijamas chandals y peleles y esas pijamas bueno y batas en fin esta pijama que es así tipo pelele entero y es así súper gracioso me ha encantado muy muy calentito tipo así pues como a terciopelado y es valía 9,99 pero nos ha salido con la oferta 3 euros y nada 18 meses o sea va de las tres meses hay de tres meses a las 36 y si lo cogeis sin oferta pues 9,99 y la bata que esto es a lo principal que mi abuela le quería comprar una bata así rosita que tiene el detalle de los conejitos en los bolsillos súper bonita y el detalle también en los botones muy calentita vale 9,99 y está genial para el invierno para que juegue por ahí por el suelo para que vaya por casa y no cojan frío y va de la talla 9 meses a la 36 y vale 9,99 por cierto lo bueno de este pijama también es que te viene con antideslizantes de estos y luego también en carrefour para acabar hemos bueno le he cogido este este vestido que es precioso en color turquesa me ha encantado me diréis que no es buenísimo estaba también en color rosita palo muy suavecito también era muy bonito pero como martina ya tenía muchas cosas en rosa pues para variar un poco le he cogido en turquesa que era un color precioso y donde está a 16 euros vale la talla 6 meses a la 10 y a la 36 y es buenísimo porque es como así como desinformal no o sea ya sabéis que a mí no me gusta mucho vestir a martina clásico así con vestidos y capotas porque siento que no le pega ese tipo de vestidos pero este me parece muy bonito y muy imponible y no sé me gusta un montón y luego otra cosa que necesitaba mucho era unos zapatitos de estos para andar no aunque le hiciese el juego del pie que tuviese buena suela refuerzo atrás en la puntera y bueno son muy facilitas de poner porque van con velcro son de piel muy fáciles de lavar y a ver no se aprecia muy bien pero son muy bonitas vale ahí la veis mejor son azules y tiene los detalles en rosa y no se me ha parecido muy 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 bonitas qué pasa qué es lo que os comentaba que a mí sinceramente las botas de niño de pequeño de bebé de cuando empiezan a andar me parecen como ortopédicas parecen súper feas y así que es verdad que a mí me gusta como que a martina vestida más modernita me pasa también absolutamente igual con el vestido que este vestido lo he cogido también porque me parece más desinformal yo es que a mí me encantan ver a los niños que van con sus capotitas van con sus vestidos las niñas los niños igual con sus leotarditos y tal parecen preciosos pero yo siento que me gusta mucho ese estilo pero que a martina como que no le pega le pega más así un estilo más moderno y a su padre le gusta también más y entonces pues nunca veía un vestido que me gustase si no fuese del zara de h&m también tiene alguno pero muy poquitos luego también me pasa que no sé si a vosotras también os pasará pero yo acabo poniéndole o chándal o pantalón porque la saco al parque o ahora empieza a caminar se restrega por todos los lados y es lo más cómodo y más fácil de llevar para ella y para mí sinceramente y bueno me pasaba eso que con las botitas no me pasaba que no había ninguna botita que me gustase que la veía que se la podía poner con su ropita que fuese versátil y que no fuese así como de niño ortopédico y esta la he visto y me ha gustado mucho de verdad o sea es muy muy bonita muy versátil para ponérsela con unos vaqueritos incluso con chándal no sé me parece que es preciosa unos colores que te pegan con todo y estaban estas de kit club de la tienda kit club y valía 32,99 y estaba de oferta y me la he llevado por y esas han sido todas las compritas todo ha sido para Martina así que bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer yo estoy esperando a que llegue mi cumple y decir ahora me voy de compras y me compro yo algo pero no 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 veo el día no veo el día y luego iré para ver algo el día de mi cumpleaños y seguro que cae algo por Martina eso pasa a todas nos pasa a todas antes íbamos al zara a mirar cosas para nosotros ahora vamos directamente al zara aquí así ya es que ni miramos no miramos yo es que paso por las tiendas y ni me lo voy directo yo para qué voy a mirar aquí si voy a ir a lo de los niños y voy a preferir gastarme 15 euros en una camisa de niños antes que 15 euros en una camisa mía para que para que a ellos le duren dos meses y a mí me duren tres años como me dura mi la ropa a mí me dura la ropa muchísimo pero no pasa nada mientras que ellos vayan guapos y luego digamos que fue en las fotos hay qué bonita iba mi hija aquí qué maldad así que nada voy a preparar el baño hasta peque a dar la de cenar y a dormir a dormir es la niña de las piezas no para de coger las piezas quiere jugar todo el día con las piezas es Martina es una pieza Martina Martina solo quiere jugar con sus piezas con sus piezas nuevas que la ha traído papá noel qué sueño nos salimos ya nos ponemos en pijama ¿eh? y ceranos ya vamos a dormir ¿eh? ay qué sueño esta es la cena que hoy va a tomar Martina que es una tortilla a la francesa con un poquito de tomate y y salchicha le echo el tomate y la salchicha porque no le gusta el huevo es que no no hay manera de que lo coma así que a ver si por lo menos no sé disimulándoselo con otras cosas por lo menos consigue tomar algo y es que quiero que tome por el tema de los alérgenos y todo que no que no esté siempre sin tomar ni nada así que venga vamos a comer venga Marti vamos a comer la copia por esta mamá chachi ¿qué pasa? estos son muy grandes quizás ¿no? sí puede ser y eso es tan fácil lo va a escupir ¿eh? pone el plato ahí debajo nos intenta dejar mal siempre no pero parece que está comiendo algo a comparación de otros días que no quiere huevo que yo también el otro día mi abuela huevo cocide tampoco quiero mientras que ha cenado Martina ha estado viendo una caperucita diferente y la verdad es que está muy graciosa la película nunca la hemos visto y ha estado muy muy chula muy graciosa la recomiendo un montón y ahora está hablando con alguien ya le he puesto su bata cuando te pones esa capucha y su pijama y eso es nena y entonces sí con alguien que tenga ha sido es que está varme